¡Qué lugar simple y aburrido siempre es como el día anterior! ¡Qué lugar, solo gente simple que despierta así! ¡Pollor! 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 Ahí viene el panadero como siempre, su mismo pan viene a vender. Las mañanas siempre igual, es el día en que llegué a este rústico lugar. ¡Buenos días, bella! ¡Buenos días, señor! ¿A dónde vas? A la librería. Acabo de leer un cuento maravilloso de una semilla, su nogro es... ¡Ah, sí! ¡Marí! ¡El pan! ¡Rápido! Mirada y besa chica tan extraña, es distraída como ves. ¡Buenos días! Y su mujer... ¡Me da seis más! ¡Está muy caro! Yo quiero más que vida provincial... ¡Ah, bella! ¡Buenos días! 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 ¡Buenos días!